Es un día histórico, tenemos el desembarco de la Universidad Nacional de Cuyo convocante en esta oferta expoeducativa 2019, réplica de la que se llevara a cabo la semana pasada en la Casa Central, no se había realizado en esta magnitud. La Universidad Nacional de Cuyo convoca y también participan otras universidades privadas y otra oferta de los institutos de educación superior vinculados a la Dirección General de Escuelas. El hecho de ofertar justamente aquí en el territorio para todo el ámbito del departamento y en general de la región sur de Mendoza, la oferta completa de que disponen nuestros estudiantes con alguna serie de ventajas potenciales, evitar el traslado de los estudiantes a la ciudad de Mendoza y justamente mantener la misma oferta difundida en la casa. Y por otro lado, estar presente en el territorio también nos brinda las facultades y unidades académicas que forman la Universidad Nacional de Cuyo, su compromiso con carreras puestas en el territorio. Esto sumado a la oferta propia que tiene la Facultad de Ciencias, ayuda a viabilizar y a contribuir lo que es un deseo de muchos de los que formamos parte de la gestión universitaria, de ayudar a contribuir a que San Rafael crezca y siga creciendo más allá de lo hecho, como ciudad universitaria con trascendencia nacional y también, por qué no, internacional. Hay alguna oferta que se vincula a la formación de humanidades, que bien dependen de otras facultades de un cuyo se dan acá en el territorio, se dan por cortes, hay años que se dan en base a la demanda, hay años que no se dan juntando una masa crítica que justamente justifique la demanda. Pensemos que estamos en un crecimiento institucional materializado en la compra de este terreno tan atractivo y tan cercano, no solo a nuestra institución, sino al kilómetro cero de San Rafael, en conjunto con el municipio de San Rafael. Esto también nos potencia en crecer juntos y desde el ámbito académico, el compromiso está justamente en hacer el crecimiento de la oferta académica para que toda la diversidad cultural, formativa y justamente académica que tiene la universidad se vea reflejada aquí en el sur mendocino, justamente enriqueciéndose con verdaderas propuestas desde las humanidades.